hola a todos que tal otro domingo más que nos vamos de ruta y he parado ahora y hace un rato que hemos salido pero como yo no sé si es que sólo me pasa a mí cuando hace mucho frío la gopro pues no va entonces esperaba poner la hora hemos salido de la zona de saldaña y ahora mismo exactamente no sé en qué punto estamos entre barro entre barro de santuyan y y reinosa y hemos parado aquí a poner las cámaras vamos a ir hoy toca para vega de paz así que nada haremos a ver si podemos hacer puerto del escudo estacas de trueba no que también bueno he visto que hay mucha curva y estamos yendo por un sitio que no había venido yo nunca así que a ver si os gusta soy luz raider y hoy nos vamos de ruta al abogado y la verdad que estamos yendo por un camino que es muy guapo porque está todo bueno están los colores así verde amarillo marrón todo bastante tupido y se veía el valle ahí atrás muy bonito y nada lo dicho pues de momento tiramos hasta reinosa y a ver por dónde seguimos porque hoy no tengo ni idea de por dónde vamos a ir no lo conocemos así que por donde nos vaya cuadrando pero la verdad que en el mapa he visto mucha curva así que tiene que estar bien hemos entrado en la provincia de cantabria ya y la verdad es que todo muy guapo lo único que hay que tener cuidado porque por menos de nada te encuentras una vaca en la carretera o lo que el regalito que dejó la vaca en la carretera vale pues reinosa a 10 kilómetros joder es que que tranquilidad aquí unas casuquinas aquí al lado del monte qué guapo nos hemos desviado un poquitín de la ruta porque ponía hay un pueblo que se llama retortillo retortillo joder y pone que hay una ciudad romana total pone a un kilómetro vamos a ver qué hay no sé qué se verá me está mandando dar la vuelta al gps yacimiento arqueológico a a bueno pero no se puede entrar el museo domus romana abrió sus puertas en el año 2003 junto al yacimiento arqueológico de julió briga en retortillo en él podéis contemplar edificios públicos cabañas casas y residencias señoriales de la época romana la domus evoca mediante escenografías los espacios de la vida cotidiana romana y los modos de vida además tiene una selección de objetos que proceden de las excavaciones que hasta su apertura eran trasladados al museo arqueológico de santander simula el aspecto de una casa romana de atrio columnado donde podemos disfrutar de las distintas dependencias ornamentadas con elementos característicos de la época a la que pertenece os dejaré el enlace abajo en la cajita de descripción por si queréis visitarlo porque hay un museo que merece la pena ver lo que guapo el pantano aunque esté vacío tiene ahí como una presa o algo no pequeña al pantano vacío vacío 100 metros a la derecha y el perro que susto se llevó el más susto que yo el pobre aquí a la derecha me marca y ahora espera que lleguemos 40 metros no me pone nada si es por aquí el otro perruco que guapo no calculando la ruta de nuevo ojo no sé si no a 70 metros a la de a la izquierda puede ser que sea bajando por ahí mira qué guapo el puente sí así por ahí me ha mandado dar la vuelta total que no hemos hecho nada luis puente para acá puente para allá ahora te mandará a la derecha a que no nos teníamos que haber metido por aquí teníamos que haber seguido recto qué raro que nos perdamos nosotros bueno habiendo cogido ya el camino correcto pasamos por el embalse del ebro que está vacío pero bueno es lo que hay bueno está vacío pero bueno se ve bonito quitando ese cacho de allá atrás mira pues aquí fíjate restaurante asador el vivero tiene buenas vistas para ahí eh para el pantano bueno pues hemos pasado de palencia a cantabria de cantabria a burgos y seguimos en algún momento pasaremos otra vez a cantabria bueno pues estamos en el puerto del escudo subiéndole así que nada un poco musiquina y a disfrutar de las curvas subiéndole 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues después de tomar un cafetín vamos a seguir... ¡Tira! Vamos a seguir... Porque debe de haber un mirador ahí en medio del puerto o algo de eso para parar ahí un rato y queremos ir a comer a Espinosa de los Monteros a ver qué tal se da o al final dónde paramos porque como somos un desastre, pues al final mete tú a saber lo que hacemos. Está haciendo un día cojonudo y además es que estamos pillando unas carreteras muy buenas con curvitas y todo. Me está gustando, me está gustando la ruta. ¡Hemos visto aquí que venden sobaos y quesada! Así que voy a coger... ¡Ay, qué cosas más ricas! ¡Uf! ¡Hola! Mira, quería un paquete de sobaos y una quesada... ¿Y una tableta de chocolate? ¿De esas con...? ¿Sí? ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Es que no veas! ¡Chocolate blanco con trozos de naranja! ¡Buah, qué bueno tiene que estar! ¡Puah, qué bueno tiene que estar! ¡Lista, capiente y te vas! ¡Es que no Charlieąs, capiente y te vas! ¡лавblamos, qué bueno tiene que estar! ¡Hasta luego con trozos de naranja! ¡Hasta luego con trozos de naranja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A comer pulpo y estaba hablando con él, ellos están en un lado, nosotros en otro, bueno, y Gatón pues conoce algo de esta zona y nos estaba dando unas indicaciones. Y no os podía decir lo precioso que es este valle, es que mira, es una pasada, es una pasadísima, me encanta. Todo verde, ¡jobar! ¡Uh! ¡Qué maravilla! Encima nos decía el chico donde hemos tomado el café que hoy ni pillamos agua, ni pillamos niebla, tenemos un día estupendo. Me va quedando poca batería, luego la cambio. ¡Ay! Es una pena que hace mucho aire, mucho aire y no puedo volar el dron, me da miedo. Pero me hubiera gustado volarle aquí. ¡Qué pena! Me cago en diez. ¡Qué vistas! Bueno, os dejo ahí unas fotos. ¡Qué pena de no poder volar el dron! Pero es que me da miedo porque hace demasiado aire, mucho. ¡Uf! Y no me quiero quedar sin él. Vamos a tirar hasta el alto. Que nos ha mandado Gatón la ubicación de un asador para ir a comer y es que aquí no me pilla no sé qué pasa. Vamos a ver más arriba. Pero es que es una maravilla de sitio. ¡Buah! ¡Qué bonito! Menudas vistas que tiene. Bueno, pues cambio de plan. Es una liada gorda que me ha pasado, que hemos parado en Espinosa de los Monteros. Y resulta que, bueno, metí la chaqueta y el casco en el baúl y he cerrado con las llaves dentro. Y no tenemos manera de... Y hoy es domingo, ¿dónde encontramos un cerrajero? Así que nada, estamos preguntando a ver si alguien conoce a alguno o alguien nos deja un destornillador o cómo... No sé cómo lo vamos a hacer. Pero es una liada gorda. ¿Mueve? Está bien, señor. ¿Ha movido? No. Eso estará más ya. Dale de aquí para allá. Es plástico. Es plástico, claro. Dale ahí a ver. Ahí va, ahí va. Así sale. Son unos señores que han venido y nos dijo mi cuñado la idea de quitar las bisagras para no joder la cerradura. Y fue un señor a buscar herramienta y tal y nos lo han hecho. Así que nada, bien, bien. Bueno, veremos a ver. Ya ahora ha pasado el susto. Ahora vamos a comer. Bueno, si hay sitio, claro. Bueno, pues hemos terminado de comer, de comer entre comillas, porque no hemos encontrado ningún sitio donde nos dieran de comer. Al final hemos terminado tomando un chisme y pidiendo un pincho. Así que medio, a medio comer. Y nos vamos de Espinosa de los Monteros, tiramos para Orbaneja del Castillo, toda una odisea para abrir mi baúl. Madre mía. Gracias a unos señores que, bueno, fue un señor a por herramientas a su casa para darle a las bisagras y poder abrirlo. Después de la odisea, pues seguimos con la ruta. Bueno, pues faltan unos 30 kilómetros para Orbaneja del Castillo y no sé si lo veis ahí. Hay un incendio, se ve todo el humo. Parece que me vengo yo como insatisfecha por no haber comido en condiciones. A que sí, como que, no, no sé. Yo me hacía, es que no sé, hay una buena comilona, un postre rico, pero nada, hay unos calamares. En fin, vamos tirando. Estamos a escasos 10 kilómetros de Orbaneja del Castillo. Mirad qué vistas hay, eh. Qué gozada. Menuda pasada. Mirad qué bonito. Este pedazo curva. Y el pueblo ahí abajo. Con las paredes verticales, es que qué gozada. Este pueblo se llama Escalada. Es el que veíamos desde, desde ahí arriba, desde la carretera. Y creo que este es el monasterio. O este otro, no sé. Mirad qué rocas, eh. Qué bonito. Y esto está, pues, a unos 5 o 6 kilómetros de Orbaneja. Bueno, qué poquita agua baja. Bueno, pues pensé que íbamos a parar en Orbaneja del Castillo, pero no hemos parado. Así que vamos a, estamos siguiendo porque viene mi cuñao y vamos a esperarle. Bueno, nos vamos a encontrar a medio camino. Así que tiraremos y luego tenemos pensado ir a tomar un chisme a Aguilar. A ver lo que hacemos, porque todavía no hay nada escrito. Bueno, pues vamos a subir hasta allá, Ribota. Seguimos subiendo. Uy, menudo las aspas. No parecen tan grandes, eh. Pero son, uff. Madre mía. Soplará un aire del copón ahí. Como para sacar el dron, eh. Mirad qué pedazo valle. Uff. Qué vistacas. Mirad, uff. A ver. A ver dónde dejamos las motos para las fotos. Aquí, venga, sí. Aquí. Parecen pequeñitos, pero no veas. Joder. Pues este es el Mirados de la Lora. Hemos estado ya otra vez aquí. Os dejo el enlace abajo. En la cajita de descripción. Y es que es una pasada de bonito. Sopla que no veas cómo sopla. Pero es una pasada de bonito. Mirad. Qué gozada. Se ve hasta ya a tomar por culo, se ve. Una maravilla. Una maravilla. Ahora el dilema es, ¿por aquí podemos ir a Aguilar de Campo o tendremos que dar la vuelta otra vez? Ah. Veremos a ver, porque nunca hacemos nada de lo planeado. Veremos a ver. Bueno, pues... No sé si es por allí o es por allí. Tirará mi cuñado delante y... Y que sea lo que Dios quiera. Vamos a la aventura. Por allí vienen motos, por allí también han ido. No sé. Bueno. Se acabó la batería de una. O no sé. No, no, no. Que tengo la otra. Guau. Es que parecen pequeños, ¿eh? Parecen. Meca. Vaya cacho, bichos. Estamos yendo para Aguilar de Campo por una carretera que no había ido nunca. Desde las loras. Y es una gozada. Para arriba, para abajo, curva para un lado, curva para el otro. Allí al fondo todos los molinos de viento. Lo único que sopla un poco demasiado el aire. Pero se va de cine. Está guay, guay. Bueno, y al final nos hemos liado a tomar un par de chismes en Aguilar y se nos ha ido el tiempo que se nos ha hecho de noche. Así que nada, aquí despido el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejadme un like. Y podéis suscribiros si no lo habéis hecho y compartir mis vídeos con alguien que le guste que parece que no, pero además de ser gratis, ayuda mucho. Y que nada, que nos vemos en el siguiente. No faltéis que paso lista. Chao.